Estos deportes a fondo, yo soy Daniela Rodríguez y quién hubiera dicho que el hoy seleccionador de Japón, Javier Aguirre, tendría algo que ver con el Houston Dynamo. Raúl Rodríguez, el defensa, nos cuenta por qué. ¿Qué le aprendiste a Javier Arbazco Aguirre? ¿Alguna anécdota, algo que te haya quedado para el resto de tu carrera? Sí, muchas. Es un tipo que ofrece anécdotas allá donde, es decir, ya sea dentro del campo o fuera del campo. Yo personalmente, en mi caso, que venía jugando bastante y al llegar Javier pues tuve menos oportunidades y podías pensar, bueno, pues qué hijo de puta, el entrenador este no me pone, pero todo lo contrario, él tomó sus decisiones desde luego en base a su idea de juego, pero al contrario que eso, siempre que hablamos personalmente fuera del campo, siempre que se dirigió a mí, en todos los sentidos, un tipo muy respetuoso, un tipo muy claro, eso sí lo tiene, en todos los momentos, ruedas de prensa, dentro del vestuario, y la verdad que aprendí un montón de cosas con él. Pero ya te digo, yo guardo muy buen recuerdo de él y pese a que no fue la mejor época en mi carrera, me enseñó mucho y sobre todo siempre dejando sus perlas, ¿no? Es decir, con esa transparencia que tiene para todo, que no se calla absolutamente nada, pero que es muy agradecida para los que creemos que la mejor manera sea honesto lo máximo posible. Si me ve esta entrevista, no sé, está en Japón ahora, creo, ¿no? Sí, está en Japón. Le mando un abrazo fuerte, que eso lo merece. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¡Oh! Eso estaba tardando en llegar, ¿eh? Esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para irse de copas o con ellos o para marcarlos o para...? ¿Las dos? ¿Por qué no? Para irse de copas con ellos no querría dar más información de la necesaria, pero por ejemplo en el tema futbolístico son dos jugadores muy diferentes. Es decir, para marcarles, es decir, para jugar contra ellos, yo he tenido peores experiencias, por decirlo así, desde mi punto de vista con Messi. Por lo tanto, ya te digo, yo personalmente he vivido peores experiencias con Messi. Si me preguntas en general, yo te diría que son dos jugadores muy completos y que son de lo mejorcito seguramente del mundo, si no lo mejor. Pero escoger a uno es como escoger entre papá y mamá. O sea, es como, no sé, depende. Para gustos. No olvides visitar semananews.com para ver la siguiente parte de esta interesante entrevista. Para Deportes a Fondo, yo soy Dani Rodríguez.